¿Qué ha trabajado en Malacatán? El equipo de la noche a la mañana es el campeón, entonces el proceso ha venido bien, ha venido de menos a más como lo hemos demostrado, tuvimos un torneo donde aprendimos muchísimo que fue el torneo pasado y ya estamos recogiendo la cosecha como decimos nosotros, lo que hemos sembrado.